Ya me estoy poniendo mal, quiero verte así, las pinchas están de bote, y ese verán bien, que un fin de mucho reto te compró, para tenerte verás, si supieras que mañana volverás. Para el pulmín, nuestros primeros tiempos, y junto a las dos, volver a recordar, corazón días y noches de felicidad, y no recuerdo que éramos lindas, que un rabo de guindad, y un pepa de cielo, y venimos noches y hasta tarde a tarde, y sus lindos regresaron, y un amado muy bien, y los ojos están de bote, y los ojos están de bote, y los ojos están de bote, y ese verán bien, que un fin de mucho reto te compró, para tenerte verás, Si supieras que mañana volverás, para el pulmín, nuestros primeros tiempos, y junto a las dos, volver a recordar, corazón días y noches de felicidad. Si supieras que mañana volverás, si supieras que mañana volverás, si supieras que mañana volverás, para el feliz pasado, te amó, que en ti, que siempre me has amado, Nuestro vida fue puro y bien.